No se murió el amor, aunque no siempre resulta fácil vivirlo a diario, no se murió el amor todavía, la suma de los dos, las ilusiones, la fantasía, el hambre de seguir continúa, más que ayer y menos, de mañana menos, cada vez más fuerte, cada vez más centro. El hierro y el limón, tapos de arena, gotas de lluvia, clavos de espuma, mitad de ser un total. Matemático, siempre queda un ángulo, un rincón inédito, que conduce al éxtasis, en el cuerpo a cuerpo. No se murió el amor, muy al contrario, sigue viviendo el deseo a diario, sin descansar, jamás, sin desfallecer. Ninguno de los dos, somos perfectos, somos viciosos, somos trampas, bendimos porque sí, por vanidad. Igual que el campo da, mejores frutos después del fuego, más en las flores, más en la tempestad, brilla más el sol, en la geografía, de un amor perfecto, siempre hay accidentes, que lo hacen más bello. No se murió el amor, muy al contrario, sigue viviendo el deseo a diario, sin descansar, jamás, sin desfallecer. No se murió el amor, granos de arena, gotas de lluvia, clavos de espuma, mitad de ser un total. Tal para cual, tal para cual, no se murió el amor. ¡Suscríbete al canal!